Y como no me iba a acercar si es la más linda del lugar Seguro que seré uno más que miedo Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más El más insueño y no el más guapeto Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo Que estoy obsesionado de hace días Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí Y sabe que te vi y enloquecí Ay, 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 encontré a la que me gusta Ay, 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 y ella una la que se asusta Ay, 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 encontré a la que me gusta Ay, 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 no, no, no Seré mejor que el anterior, no rico pero encantador De adelante con muy buen humor, un mango No tengo mañas locas ni ningún issue con mi mamá Será mejor que lo compruebes tú Quieres sentir tan especial y a nada será muy normal Y nunca te arrepentirás mi vida Con todo lo que sale mal buscando de qué conversar La niña me miró y se sonrió Ay, 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 le guste a la que me gusta Ay, 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 y ella una la que se asusta Ay, 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 me guste a la que me gusta Ay, 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 no, 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 no Ay, 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 le guste a la que me gusta Ay, 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 me gustó Ay, 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 le guste a la que me gusta Ay, 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 no, 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 no Con el solo tenerte aquí No tengo nada que pedir En esta historia con final feliz